A ver que había que hacer, evaluar las fortalezas de oración. ¿Has salido la flecha? Ah, vale, pues vamos a la flecha. Uy, ¿alijo? Si. Ah, pero eso es para comprar, ¿no? No, eso es para guardar lo que vamos nosotros soltando por ahí. Ah, por aquí. ¡Bua, que ya salen los malos! ¿Donde estoy? ¿Y esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué invento es este? No lo puedo decir con yo, tan raro. ¿Qué tienes tú? Vamos a probar, a ver. Ah, yo tengo los triples. Es verdad. Es que esto, yo prefiero el chorro, ¿no? Pero el chorro era con este. Ah, lo que yo tengo lo que tengo yo. Pita, 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 pita. Jajaja. Cámbiatelo, venga. Habilidad. Y es RD. Espera, es R... Izquierda. A-10. No. 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 A ver. Habilidades. A la izquierda. A menos 10. No, a menos 10. Ahí. Y ahora el chorro es el primero. Desintegrar. Canaliza un fan de energía pura que atraviesa... Ah, pues será ese. He hecho algo, pero me dan. Ah, vale. A ver. Sí. Hámonos. Bohoho. No hemos dicho nada. Diabólicas Navidades. Ja, ja, ja. Ya llegó la Navidad. Oh, no. Ja, ja. ¿Cómo era esto? Ah, vale. No. Siempre vamos donde no hay nada. Una escalera... Toma. Dale escalera. A ver. Este era para alizar. Este es el salto. Wow. La B es... No sé qué. No me acuerdo tú de los botones. Ja, ja. Cofío. Ala! Ala, 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 ala. Esta velocidad sale a tundamichos, no? Es que, joder, estoy atravesando la puerta. ¡Jofío! Ah, que la... Que la... que la equis, ya está. Si no se le tengo la Y, es que tengo todo de faja limbao La Y, lo de empujar, pero creo que te lo cambiaste ¡Ah! ¿Eso naranja qué es? Eso lo lanzas tú Son las esperas de fuego Vale, vale La X tengo al controlamiento Vale Yo no sé, he pasado por aquí, ¿eh? Pero no, no es que sea por aquí Aquí hay cosas, aquí, mira, esto está lleno Vale, no lo hemos pasado ¡Oh! Hay uno lanzando flechas, ¿qué pasa? ¡Madre mía, la que lías con las pulas! A mí no me ha dado nada, ¿no? No sé dónde voy porque no hay flecha No, 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 no Está lleno de las bolas Sí, jodú, qué golazo A ver Ah, sí, no hay nada Todo lo que esté roto es por donde hemos pasado Vale, esto no es nada La gente se ve oscuridad, ¿eh? Es que se ve oscuridad, ¿eh? No se ve oscuridad, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? por ahí para acá para acá que por aquí no hemos pasado mira aquí hay enemigos las sillas que están de pie, ah no, 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 pero ahí, ahora pongo, ah esa soy yo, cuál es el malo? Joder, no nos estamos luciendo que los poderes Ey, hostia Si, si, lanza las bolas porque, madre mía ¿Es el que sigue lanzando las bolas? Es que tonto la bala aquí Este, este, y se va Y se va Ya está Ay Como gritan, como gritan, eh No está No está Tiene nada Un cubito No está Pero bueno y llamo Bola va Se me voy Una orca ¿Qué es eso? No Por aquí Encuentra el nivel 2 de las mazmorras, eh Madera de fortaleza es nivel 1, a ver No ¿Puede metido? ¿Era nivel 2? No se, pero la pone gay Vale Uy, oro Yo me he metido en un sitio donde no hay nada Hala, toco a ti ¡Bolas de fuego! Hala, le tira el escudo Coja el escudo ese Madre mía, ¿quien me estáis calando ahora? No, me estáis calando ¡Yaa! ¡Vamos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ay, se cubre! Ahora, coge, venga, venga ¿Cómo moda ese? Bueno, uno por cada lado, venga La que estamos liando es pequeñita, ¿eh? ¡Uy, me he matado! ¡Oh, qué mierda, es chica! Ay, si le doy alegría, que a lo mejor es algo otra vez, ¿eh? A ver Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Viene por la puesta El café del chorro, porque si no ¡Ey, que viene por el otro lado! ¡Eso explota el verde, eh! Pociones, venga Vamos a salvar Aquí no hay nada, barriles Otra puerta Hostia Yo es que me los trago siempre No le hago nada a ese Tiene uno de estos ¡Uy! ¡Buah! Yo estoy tirando Cuando empieces a tirar tú Ya reorganizamos Bueno, me he matado una de las bolas Como lo corren, ¿no? Bueno, me he matado otra vez El gordo ese Que es como un sapo Lo siento ¡Oh, dinero! Lo siento Me han matado Ya, pero me han matado Y si te dejo Si nos quedamos solos Nos marchacan Cojo puciones Bien. Por la puerta. Ah, me han dado 160 ahí. Vamos a entrar. ¡Guarre fuego! 300 puntos. No sé a quién se los han dado. Lo ponía, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Bolitas no! ¡Bolitas no! Bueno, 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 bueno. ¿Dónde está el de las bolitas? Me está dando el del hacha. Y ahora el otro. ¡Uf! 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 Ya podemos hacerlo después al lado, porque ya... ¿no? Vale, venga, vamos a mirar. ¿Por qué no luce Abdi? ¡Ah, espérate! ¡No, no, no! ¡Quita, quita, quita! ¡Vuelve atrás! Que coja el martillo de Odín, que la había dejado. Ya lo he cogido. Ya lo he cogido. Bueno... Sí. Ponme de transportes. ¡Por la puerta, señores! ¡Pasan por la puerta! Los primeros cojeron sitio. ¡Jajaja! Ah, yo he ido por la contraria. Con esto damos la vuelta. ¡No, no! ¡Que explota, no! ¡Que explota, no! ¡Que explota, no, mamón! ¡Jajaja! 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 Me ha dado a Y, me espero. Vale. Me muevo, porque si hay que hacer algo, para que salgas mal. Ya está. ¿Por aquí ya hemos pasado antes? ¿Por aquí ya hemos pasado? ¿Eh? Se me dio cuando digo en el principio. ¡Jajaja! ¿Por aquí ya hemos pasado antes? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Jajaja! 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 Espera, me voy a meter a la aguja ahí. ¡Catapum! Y ahora les paralizo. Y ahora le doy a este. Pero si ya que pongo tres de las mías, podrían hacer lo que hago. Lo mismo que hago yo, lo mismo. No sé. No se. No se apagaban. ¿Este? ¿No escupe oro? ¡No! ¡Que me estás mía, el gordo! Luchan cuerpo a cuerpo. Yo están cuerpo a cuerpo. ¡Mis dobles! Los destrozamos las camas. Estos son más cortes Mamá, me hagan liado Tengo que instalar al loro de la flecha, ¿va? Que llevamos tiempo sin mirarla Bueno Vas a creer Ahora eso que se oye es aquí, es ahí, es en la tele Estamos viendo el revés ahora, algo muy grave ¿Sí? Nos ha ayudado a todo lo que has quedado Sí, pero como va haciendo así, ¿no lo ves? ¿Qué va haciendo así? Mira, María no va a dejar un hombre a matar a una persona que no lo tiene No sé ¿Para dónde salir? Por aquí hemos venido, pues siguen saliendo Ahí hay más Otra vez Los gordos Porra, no hay que matar otra vez Marillo Sé en la toda vez Luego me gustó este 해야 de seguir zwe 37 Sí, sü ¡Un chiquito de pichos! ¡Buah! La tonta ya ha muerto ¿Visión de Azmodal? Vale, ya va tarde mis siervos, ya se encuentran tras los muros, las alberes, y si se hace alrededor a tu cadáver y desde todos tus caminos Morreo A ver, aquí lo estuvimos en la nieve esta Pero, manmorras de la fortaleza nivel 3 Era la torre Balbarte esa Un chiquito de esta Oro, poción... ¡No! Explotará de dentro ¡Escudo! Buah Jajajaja ¿Viste? Estos escuderos son más fuertes ¡Papá! 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 ¡Cosas! Vale, ha tirado Eh... ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola! ¡Ay, él me gusta también más que para vivir de la noche! ¡Eso no me gusta! ¡Toma! ¡La hostia que la has dado! ¡Oro, oro, oro! ¡Oro! ¡Bolsa de oro! ¡Uivo! ¡Caca! Por aquí no es. ¿Qué ves? ¿No? No. ¿Puedes poner el mapa? Sí. ¿Puedes poner el mapa? No. ¡Hola! ¡Hola! Todo el sacudito ahí adelante, ¿eh? Vamos para atrás. Verás tú, para hacerme caso. Todo está cerrado, ¿no? ¡Eso, eso! ¿Por dónde hemos venido? Pues bueno, vamos a coger otro camino. Para la derecha, en vez de para la izquierda. O sea, por el huevo. ¡No! Tranquilita que estaba yo esperando, ¿eh? Adición. Adición. Hemos subido de nivel, ¿eh? Se están paralizando. Ootén. Unknown. ¿No? No? No. Si, no entra por la puerta A ver, voy a hacer inventario